La vuelta del presentador de Sálvame ha hecho que recupere el control de un programa que navegaba a la deriva, bajo las órdenes de Carlota Corredera. No obstante, el catalán, en ciertos temas, no dista mucho de su compañera a la hora de actuar. De hecho, iba a lanzar un duro y contundente comunicado sobre Antonio David, después de su cara a cara en el juzgado, a raíz de la causa del ex Guardia Civil, contra Sálvame por su despido. En este sentido, Vázquez sentenciaba en lecturas, no me gustaría tener que entrevistar a Antonio David, no me gustaría entrevistarlo porque creo que estaría haciendo algo que no es correcto. Vamos a dar voz ahora a Antonio David para decir que eso es mentira, hay cosas que ya no admiten, ningún tipo de debate. Un mensaje con el que deja claro que, como bien señalan muchos colaboradores, en Sálvame no existe la pluralidad. ¡Gracias!